Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, nuestros 8 cursos de trading. Curso de trading de criptos, cómo armarse estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y Media de Hull, trading con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias de trading intradía. Sí, sí, estos son los 8 cursos. Pues bien, todos nuestros cursos acceso total durante un año por solamente 199 euros. Todos nuestros cursos acceso a los mismos durante un año por 199 euros y además te damos una hora de coaching gratuitos. Validez, verano de 2023. Si estás interesado nos escribes a este correo, toda la información la tienes en la descripción del vídeo con tus datos de contacto para poder contactarte, nombre e email y nada, esta promoción verano de 2023. Un año, todos nuestros cursos, una hora de coaching, 199 euros. Bastante, bastante barato. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. La baja por la actividad de Bitcoin arrasó. Arrasó. Esa caída de los 3.000 dólares prácticamente, como 4.000 casi, de 29.000 a 25.000. Prácticamente en un rato. Pues eso es la liquidación violenta de posiciones, ¿vale? 8 de cada 10 inversionistas de corto plazo están en pérdidas, lógicamente. Y en el mediano y largo plazo, perspectiva altista. Eso es lo que pensamos nosotros, ¿vale? Ahora lo tenemos en los 26.000 y aquí tenemos el análisis del mercado. Una violenta venta masiva marcó el final dramático a una agotadora falta de bonatilidad desde el pasado mes de julio, ¿vale? El flash crash. Pero bueno, esto es lógico. Esto se necesita, ¿vale? Esto se necesita. Dice, el mercado Bitcoin fue sacudido por una depreciación violenta el pasado 17 de agosto. Han pasado ya una semana. Y la mayor caída, o sea, tenemos un 7,2% de caída en un solo día, que es la mayor caída en el año. Perfecto. Pues está lógico. Fijaros, aquí tenemos el gráfico, ¿vale? Este gráfico y aquí tenemos la mayor caída del año 2023. Bueno, esta sería la siguiente, pero una de las mayores caídas la tendríamos aquí, ¿vale? Entonces, volvió a crecer la volatilidad, que había pasado su nivel mensual más bajo. Fijaos que estamos en una zona muy interesante, que es que prácticamente la volatilidad de Bitcoin se está yendo a niveles ridículamente bajos, que está muy bien, ¿vale? Y está muy bien, ¿vale? La volatilidad de Bitcoin está llegando a niveles muy bajos. Que eso quiere decir que ya está empezando a ser un producto maduro, ¿vale? Un desapalancamiento en los mercados de futuros es el catalizador de esta caída. Un total de 230 millones de posiciones apalancadas, alcistas, fueron liquidadas. La mayor liquidación desde que Luna, Terra Luna, colapsó hace más de un año, en mayo de 2022. O sea que es una caída para liquidar posiciones alcistas. Ya lo hemos dicho muchas veces que hay que limpiar el mercado antes de subir o antes de caer. Siempre es lo mismo, ¿vale? Por liquidación de posiciones apalancadas se entiende las pérdidas de los inversionistas que habían invertido en el mercado de futuros a la baja o al alza y fallaron en sus perspectivas. Y apalancarse significa que se presta, que utilizan dinero prestado de broques. Ahí tenemos una preocupación por las pérdidas no realizadas. 8 de cada 10 tenedores de Bitcoin de corto plazo están en pérdidas. Es decir, que todos los que han comprado en el corto plazo aproximadamente, pues vamos a ver si vamos al gráfico, agosto, julio, junio, o sea, en estos últimos tres meses están en pérdidas. Incluso si nos vamos más atrás, pues parte de la gente de mayo, abril, marzo. Así que los que tienen criptomonedas de menos de 155 días, aproximadamente 5 meses, tienen un precio de compra pues prácticamente un 10% superior al precio actual del mercado. Esto es, para ellos son, digamos, aquí lo tienen, en el corto plazo están 26.000 y la compra media está un 10% por encima. Bueno o malo, no lo sabemos. Los inversionistas de corto plazo se encuentran en esta ventaja y hubo una aceleración en sus pérdidas realizadas. Monedas vendidas a un precio más bajo del que he comprado. Después de varias semanas cotizando por encima de los 29.300 se fue a la baja cortando las medias móviles de largo plazo, la de 100 días, 200 días y 200 semanas. Estas son las que nosotros nos fijamos. Fijaos que esto es súper importante. Estas medias móviles tienden a funcionar como soporte cuando el precio se mantiene por encima o cuando cae por debajo tienden a convertirse en resistencias. Para nosotros es crítico esta, ¿vale? Es decir, estos niveles de la media de 100, sobre todo la media de 200 días o 200 semanas son unas referencias bastante interesantes. Ahora está funcionando como soporte durante todo este tiempo y de repente en el flashcast se han venido absolutamente abajo. Dice, la caída alrededor de los 26.000 representa una pérdida significativa de apoyo del mercado y los alcistas tienen mucho trabajo por delante. A ver, por lo que viene a haber otros análisis, nos dice que ya lo habíamos visto en los máximos de este año y que lo que queda es una especie de minutos de la basura, por lo menos agosto, septiembre y parte de octubre. Los tenedores a largo plazo permanecen imperturbables e insensibles y sin vender. Es un comportamiento típico durante los periodos de resaca del mercado bajista. Ahora, hay perspectivas alcistas de largo plazo y esta puede ser una buena zona de acumulación. Pues estamos bastante de acuerdo con el análisis de Glassnode. O sea, para nosotros seguramente este nivel de aquí, que serían los 20.000, 20.000, 22.000, todo lo que sea por debajo de 25.000 a 20.000 es una zona excelente de compra. O sea, hay que vender hasta la suegra, ¿vale? Fijaos cómo se van juntando estos niveles y simplemente estamos en un periodo de resaca de mercado bajista y a lo mejor lo que hay que hacer es, pues, empezar a acumular. A acumular, bueno, empezar a acumular, llevámoslo diciendo desde noviembre del año pasado. Y tendríamos que hablar, pues, de un precio medio a lo mejor de 25.000. O sea, porque si has tenido un nivel de 16.000 y un nivel de 32.000, pues, la media que puede ser, 16 y 32 son 48, una media de 24 o 25.000 es un nivel excelente de compra, pensando que puede multiplicar por 3 perfectamente en 2 años. Es que es un beneficio brutal, ¿no? A ver, ¿qué queremos? ¿Que multiplique por 10? Claro, pero eso ya no lo va a hacer. Va a ser muchísimo más moderado. Pasar de 1.000 a 3.000 es sencillo. Pasar de 25.000 a 75.000 es mucho más complicado. La capitalización en una se ve aumentado. De 1.000 a 3.000 se ve 2.000 por el número de monedas y de 25.000 a 75.000 es 50.000 por el número de monedas. Fijaos que en un caso aumenta 2.000 por monedas y en otro 50.000. 25 veces más de dinero, aunque el porcentaje de precio es el mismo, 1 por 3. Bueno, de momento sigue todos los pasos que tiene que seguir. La baja volatilidad ha devenido en caídas, limpieza de mercado. Los largoplacistas no se inmutan. Puede haber una sensación de acumulamiento a precios medios bajos. Es decir, oye, necesitamos que el precio todavía se mueva en niveles más bajos durante un cierto tiempo hasta volver a subir. Y para nosotros no deja de ser una oportunidad de compra a precios medios muy bajos. Un abrazo y hasta siempre. Gracias. Gracias. Gracias.